No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor. Muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros? Si no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, créedme por las mismas obras. Cierto de ciertos digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Créedme que yo soy en el 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 Padre. Se cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Dime cuándo pudo suceder, si en la luz que el sol vierte a surgir, o cuándo el calor me hace vivir. Ojo en la noche al volver, Señor permite que te hable hoy, del dulce encuentro que me cambió. La hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Fue cuando una rosa descojé, o en la fuente el agua que bebí. Ojo en el calor del dulce hogar, donde por fin te miré.